Con cariño para todo el movimiento solidero Se acerca diciembre como pasa el tiempo Hace tan poquito que el año había empezado Llega Navidad con muchos regalos Y los niños sueñan con nuevos juguetes Llega Navidad con muchos regalos Y los niños sueñan con nuevos juguetes Se caras tristes por diversos motivos Tú y yo y mi amigo podemos alegrarlas Es el momento de compartir con todos Y así le damos felicidad al alma Es el momento de compartir con todos Y así le damos felicidad al alma Demos gracias al Creador Por un nuevo amanecer Que el año que inicia traiga Paso y mucho amor Para vivir mejor Paso y mucho amor Para vivir mejor Feliz Navidad Para todo el mundo Para todo el mundo Mira como la baila Manuel Gira De los doce meses Diciembre es distinto Y así le damos felicidad al Creador Y así le damos felicidad al Creador Y así le damos felicidad al Creador Es el momento de compartir con todos Y así le damos felicidad al Creador Y así le damos felicidad al Creador Es el momento de compartir con todos Y así le damos felicidad al Creador Demos gracias al Creador Por un nuevo amanecer Que el año que inicia traiga Paso y mucho amor Para vivir mejor Paso y mucho amor Para vivir mejor Y a gozar Navidad Con Roy Rodríguez Y Sorena Rieta Uh, 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 uh Gracias.